Te marcaron la guerra, te marcaron la confianza y no quieres seguir más Tu fuerza está en nosotros confiérte en estar solo para poder cambiar No hay tiempo de palabras que tú me amas, un grito que tú me intervieras la nuestra verdad Tu fuerza está en nuestro lugar Que es tranquilo, no dudes ni un instante No es una gracia, abuelo, no pidieron el esfuerzo De la mano nos vamos a arrancar Y la mano nos vamos a soltar Que es tranquilo, no dudes ni un instante A ver el tiempo del pasado y volver la vista atrás Para todos, Argentina es nuestro lugar Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar ¡Nos acompañan! Que es tranquilo, no dudes ni un instante No es una gracia, abuelo, no pidieron el esfuerzo De la mano nos vamos a arrancar No es una gracia, abuelo, no dudes ni un instante No es una gracia, abuelo, no dudes ni un instante Para todos, Argentina es nuestro lugar No es una gracia, abuelo, no dudes ni un instante